El baño, el baño te podías tirar pedos, ¿eh? ¿Hay baño? ¿Cómo? ¿Te has tirado pedos? No, no, tírate los tubers ¿Cómo eran los pedos, tío? A ver, espera No me acuerdo, era una tecla, te podías tirar pedos Pero es la G, ¿no? Pero... Prueba a ver A mí la G no me va, ¿eh? No te va la G, igual lo han censurado No creo, ¿no? Prueba a otra vez O a lo mejor hay que poner No, no, no me funca A lo mejor es otro mod, ¿eh? A lo mejor no es este váter, ¿eh? Claro, yo creo que no es este WC el que...